Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles este plantón de falto. El falto tiene aproximadamente 3 años de edad, ha sido sembrado desde semilla y se encuentra en un jardín dentro de la ciudad de Lima. Pero lo más resaltante que quiero mostrarles son estas comeduras de hojas, las cuales han sido hechas por un insecto que es muy común acá en la ciudad de Lima y alrededores. Y este insecto lo tenemos acá. Es conocido como el bicho del cesto. Su nombre científico es Oiketicus kirby, si no me equivoco. Vamos a extraerlo. Este insecto podemos encontrarlo en sus dos géneros, la hembra y el macho. El macho es bien difícil que lo podamos encontrar porque es una polilla pequeña. Pero la hembra, que es esta de acá, viene a ser un gusano que empieza a alimentarse de las hojas y forma un capullo con los restos de las mismas. Y en verdad la hembra y las crías principalmente son las que se alimentan de las hojas, haciendo estos agujeros. La podemos encontrar en diversos árboles, tanto frutales como ornamentales en los parques. Y la única forma ecológica de control conocida es la extracción manual, como la que hemos hecho. Esta debe realizarse apenas se encuentren los agujeros. Acá tenemos otro. Ha sido un poco más difícil de extraer. Esta cesta que construyen alrededor de su cuerpo les sirve como escudo y también evita que los insecticidas entren en contacto directo con la plaga. Por lo tanto es mucho más difícil controlarlo utilizando insecticidas químicos. De ahí la importancia de la extracción manual. Acá tenemos otro. Vamos a abrir un cesto para poder observar al insecto que se encuentra en su interior. Vamos a sacarla. Y aquí está la larva. No sé si pueden observar. No sé si pueden observar. No sé si pueden observar. Del cesto. Bien, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta en otra oportunidad. Gracias por ver el video.